El mito dice que cuando los primeros juegos de Pokémon salieron en Japón en 1996 Más de 100 niños que lo jugaron se autodesvivieron Otros sufrieron hemorragias nasales o dolores de cabeza brutales Y algunos otros se enojaron irracionalmente cuando sus padres les pidieron que se tomaran un descanso Con el tiempo se estableció un punto en común entre los incidentes Todos los jugadores comenzaron a sentir los efectos cuando llegaron a Pueblo Lavanda Cada ciudad en un juego de Pokémon tiene un propósito Tanto desde el punto de vista del juego como de la historia Pueblo Lavanda es un cementerio Para ser más específicos, los cuerpos de los Pokémon muertos se encuentran en una enorme torre La superstición local sugiere que todos esos cuerpos aparentemente han convertido la torre en un barril de pólvora de energía sobrenatural Los Pokémon de tipo fantasma deambulan por los pisos superiores y todos los entrenadores de la torre parecen estar poseídos Pueblo Lavanda era el culpable de aquellos extraños eventos Algo en el ritmo de la música con esos tonos altos se metió en los cerebros de los niños de una manera en la que los adultos eran inmunes ¿Cómo se llegó a esta conclusión? No se sabe Simplemente se asumió Se asumió porque, a pesar de lo sucedido era, con gran diferencia este pueblo El lado disruptivo de una historia en donde tú creías que los Pokémon solo se debilitaban Y en donde todo lo podría hacer la máquina de curación del centro Pokémon Este era el lugar en el que entendías que estos también morían Y para semejante trama, la música debía ser acorde A todo esto, la cultura del internet lo denominó Síndrome de Pueblo Lavanda Uno de los creepypastas más interesantes que aparecieron allá en el 2010 En donde toda esa popularidad construida partía del atractivo de corromper un símbolo de la infancia bajo la premisa del terror Como toda leyenda urbana o en su símil del internet los creepypastas Es la misma comunidad, desde el anonimato algunas veces, la que alimenta cada una de las historias Por allá en 2011 aparece este video en YouTube En donde se muestra un espectrograma que arroja figuras extrañas contenidas en las notas de la melodía Todo muy acorde a esa época de años anteriores en donde Se creía que algunas canciones poseían mensajes ocultos que apelaban al culto de Satán A medida que el tiempo pasaba, la leyenda de internet que se construía alrededor del pueblo y de Pokémon en general Iba en aumento Teníamos el creepypasta de la mano blanca Una historia en donde una mano fantasmal aparecía o la de un zombie que acechaba la torre En otras historias se hacía alusión a un cartucho maldito que Partiendo de la idea de las muertes ocasionadas se convertía en una especie de cadena infinita Tal como lo planteaba la película de El Aro Todo este terror partía, según dicen por ahí, de un hecho real ocurrido en Japón con un capítulo del anime Y si, me refiero al capítulo de Porygon En donde varios niños sufrieron ataques de epilepsia Efecto del veloz cambio de distintos fotogramas de colores Todo el tema de los creepypastas asociados a objetos Por ejemplo, también tenemos ese en donde existe un cartucho maldito del Majora's Mask Parte de, no sé, una especie de fantasía alrededor de Entre tantos cartuchos existentes hay uno especial Hay algo aterrador escondido en alguno Porque claro, que chimba a pensar en una mente malvada que en busca de afectar Hubiera plantado una semilla de terror entre tantos Parte del terror de Pueblo Lavanda se sustenta sobre esto Sobre algo que pasó y que Nintendo corrigió con futuras entregas Y que, por tanto, aún debe de existir por ahí un cartucho con la música original Con esas notas que llevan al fin Y que ambientan al pueblo más embrujado de los videojuegos Al parecer Y bueno, este fue el video del día de hoy Si tienes algún video o comentario, déjalo en la cajita de abajo Dale like si te gustó el contenido Hasta la próxima entrega Bye